que este cabrón estaba llorando como una perra porque quería que tú lo metieras a tu habitación de hotel. Exacto. Mira cabrón, primeramente la que estaba ahí era la abuela y tú sabes que es más triste que la tenían secuestrada porque la abuela me tuvo que llamar a la escondida en un baño para decirme, acho maravilla y esta gente no quieren que usted no me quieren dejar juntar contigo. Dile la verdad. Yo la iba a buscar. Dile la verdad, chumito. Pero ¿sabes qué? Yo en ningún momento te hablé a ti, yo no te conozco a ti, a mucho menos te conozco a ti, sos tú, huele bichillo. Pero ¿por qué estás molesto? Porque estás mordido. No te voy a dar pausa conmigo con esa mierda. Cabrón, pero si yo te dije. Cabrón, pero yo te dije. No me llames por teléfono cuando vengas. Escúchame. No dijiste, escolita, por favor. Pero búscalo. ¿Dónde estás? Búscame una prueba. Búscame una prueba de eso. 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 Búscame una prueba. 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 Bús 5 minutos de mi, y en Nueva York mando yo, yo te adelanto 5 minutos cabrón, y yo le llego a donde tu estas, en Nueva York mando yo, en Nueva York mando yo, yo tengo carro, tu no, yo llego donde tu estas, yo no tengo carro, yo estoy a pie, yo estoy a pie, yo tengo un Mercedes, estoy a pie, yo lo se, pero mira, pero Ángel, tu piensas que el puño tu sabe con, 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 con colita, no tiene ni 3 segundos de break, ay bendito cabrón, yo soy de Arecibo cabrón, yo soy de Arecibo, yo soy de Arecibo, que pasa en Arecibo, que pasa en Arecibo, que pasa en Arecibo, que pasa en Arecibo, que todo el mundo esta entrenado por el mismo entrenador, mire cabrón, si usted nunca, ha practicado voceo, te cagaste, porque yo peleo con voceadores, nada más, cabrón, no solamente voceo, yo, yo peleo kickboxing, y yo peleo a Arten Marciales, cabrón, no te va a dar tiempo, no te va a dar tiempo, no te va a dar tiempo ni ver la mano, no ver la mano, ajá, es verdad, porque lo que pasa es que, bueno, lo voy, le voy a dar un bofetón y lo voy a grabar, leo, mara, mara, colita, ten cuidado, que, que este cabrón, practica, te juan bicho, es lo que te practicas, tu canto de cabrón, y tú que practicas, cabrón, canto de cabrón, con esa cara estúpido, con un canto y un cantazo en la vida, el comedor, estúpido, a Puerto Rico, el 25, yo voy a PR, ¿a qué? A Lambert, a Lambert, para tú no ves que te lo está avisando aquí, para decirle, tú eres un barquilla, cabrón, tú eres un barquilla, cabrón, tú eres bien Lambert Maceta, cabrón, tú eres bien Lambert Maceta, cabrón, que alguien busque, que alguien busque el live, por favor, donde te tienen en una cama, parece un bizcocho mal hecho, mira la cara de jetía que el moro, hijo, porque todas las baby tuyas me tiran, qué baby, cabrón, si tú no lo estás, qué mierda, cabrón, tú sabes por qué tú estás aquí, pégate un poco, porque me lo enviaron, porque a mí me lo enviaron, ahí está el que tocara de papas, para desmentir, te lo enviaron, te lo enviaron para desmentir la falacia que tú, parece que tienes al morol en la cara, tú y tú, me parece la Jordan 11, ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa tuya? lo que pasa es que yo me bañé, baby, mira cabrón, tú pareces, tú pareces, cabrón, parece una, como que sea, una piragua, ya me eché, ya me eché mi perfume, tú me entiendes, parece una piragua de fresa, cabrón, yo que sí, como yo dije el otro día, la piragua favorita, frambuesa y blueberry, frambuesa y blueberry, cabrón, parece una piragua mal hecha, cabrón, parece las tenis 11, mira tu cara llena de brillo, las tenis 11 son duras, todo lo que, todo lo que, todo lo que, todo lo que, hola, vení mi amor, te voy al verdadero bofetón, cuando te vea, tú me entiendes, te voy al verdadero bofetón, yo ni te escucho, con estos dos peleando, no, él está peleando, yo no, este que me tiene encojonado ya, baby, pero entonces, porque él le quiere decir a la gente, que yo lo fui a buscar, cuando él es el que me llamaba por privado, oye menote, tú no me fuiste a buscar, tú me estabas jodiendo del teléfono, de otro pana mío, porque queríamos jodir el teléfono, cuando ustedes, cuando ustedes, hostigando, hostigando, chico, oye, pregúntale a Puti, sabe cómo es él, llegó al hotel, yo estaba, pregúntale a Puti, Puti estaba ahí, y empezó a llamar a un amigo mío, Puti estaba ahí, una foto conmigo, Puti estaba ahí, él quería una foto contigo, sí, yo le decía, papi, pero las cosas no son así, porque si tú quieres una foto, yo te la doy, pero tampoco es que tú mostigues, quieras entrar al cuarto mío, donde yo estoy, al cuarto, sí, en un hotel que yo estaba, él le llevó, yo, yo, si tú le crees, tú eres más mala, tú sabes por qué, porque este chamaquito, está en paquetero, no tiene contenido, y lo único que puede decir es, sabes que él me llamó por privado, decirme, yo, déjate llevar, lo que tú hablo por ahí, es porque yo no sé más nada, pero tira a prueba, entonces yo entro a lo loco, a decir cosas a lo loco, y te lo dije bien claro, conmigo, no vengas a buscar pautas, diciendo que estás loco, cabrón, cuando te voy a subir, cuando te voy a subir, cuando te voy a subir, mi contenido va a ser, dándote un bofetón, con una vela en la mano, cabrón, mira, ¿cómo te digo? mira, este, make sure, make sure, que tú vengas, make sure, ni chúel, ni chúel, ni lo otro, por lo menos, por lo menos, con cinco o seis gentes, y de todo, pero ¿por qué seis gentes, cabrón? yo puedo con las seis gentes, búscate seis gentes tú, cabrón, que no vaya a ser que vea, ay, ¿por qué seis gentes tú? pero ¿por qué tanta guerra? ya guerra, y claro, ¿por qué guerra? porque el chamaquito de Arecibo, porque el chamaquito de Arecibo, vino solo, sin jonpado de nadie, y estos, estos gentes sin talento, que están aquí abajo, tienen que buscar la manera, de anclarse de alguien, cabrón, ponía,